Mira, papá. Ese es don Agüero. Hola, agüerito. ¿Cómo estás? Mira, te presento, mi papá. A ver, Mariano, ponle en su jardín. Mira, está deseducado. Ya me cayó bien. ¿Qué le vamos a servir, patrón? ¿Qué le voy a servir a mi reinita? Pues el de siempre, ¿no? El campechano, don güero. A ver, Mariano, sírvete un campechano con guacamole doble de tortilla, por favor. Oye, pero cuídame. No vaya a ser que no me entre el vestido, ¿eh? Al rato. ¿Y usted, patrón? Nada de ni usted ni patrón, ¿eh? Yo soy Jaime. Venga esa mano. Una hora, ven. Bueno, bueno. ¿Todo esto es tuyo? Sí, efectivamente. Soy el dueño aquí del changarro. ¿Sí, no, Mariano? Sí. No, están buenísimos, papá. Son los mejores de la colonia, te lo juro. Así que entre la recompensa. Sí, sí, sí. Aquí servimos pura calidad, pura carne más, patrón. No, y aparte de la carne, papá, sus servilletas, el queso, el tocino y su chorizo. No, su chorizo está buenísimo, ¿no sabes tú? No sabe cómo admiro a los hombres administrados, ¿eh? Además, mi hija me dice que sus tacos al pastor son la especialidad de la casa. Mira, pero pruébelos para que no le cuenten. Pásale a la güera, güera. ¡Ah, caray! ¿Y esta quién es o qué? Te estiraste, ¿eh? Hasta acá. ¿Quién no es esta? ¿Cómo no? ¿Quién no es esta? Dinos quiénes. Recuerda que taquero que no es sincero no es taquero y solo vende tacos. A ver, a ver, a ver. Sin Yolanda, que aquí no ha pasado, Nancy. La güerita es clienta de este establecimiento. ¿Desde cuándo, Mariano? Desde que teníamos un trompito así chiquito, ¿te acuerdas? Como los de juguete. Así teníamos. Y una mesita ya venía. Ah, no. Bueno, así cambié todo. A cambio. Una disculpa, perdón. Aprovechito, una disculpa. Disculpe, ¿eh? Disculpe. Es que usted es mi única esperanza. ¿Me chingé? ¿Yo por qué o qué? ¿Cómo que por qué? Si yo ya había renunciado con esta niña. Tiene 30 años y vive en mi propio techo, ¿eh? No estudió la universidad. Tranquila, hija. Además, se cree coach de tutoriales de maquillaje con sobras de comida. Además, dice que vende fotos sensuales de Only Fans, pero la verdad es que no ha vendido una sola. ¡Una sola no ha vendido, eh! ¿Cómo cree que me emocioné cuando me dijo que me iba a presentar a alguien? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Inesperadamente, ustedes dos tienen algo muy especial. Yo creo que está confundido, patrón. No, no, no. Yo no estoy confundido. Yo estoy feliz, ¿sí? Feliz de imaginarme los nietos que me van a dar ustedes. Y el primero es llamar a Joel, papá, como el abuelo. ¿Cuál Joel? No, aquí ni le pongamos Jorge al niño, se va a llamar Jorge. Ni Joel, ni Brian, ni Don Güero Junior, ni nada. Además, yo no tengo nada con su hija. Yo soy taquero. Esta es mi chamba. ¿Cómo que nada? A ver, niña, ¿qué está diciendo tu güero este? ¿Cuál tu güero, ni qué mi güero, tu güero, vuestro güero, mis huevos? ¿Cómo cree? Pues aquí hay para todos. Nomás que fórmense. Papá, a ver. Mira, el Don Güero me cocina como nadie. Me trata como su reina. No me hace lavar los platos. ¿Qué hombre hay así? Ya no hay hombres así. Ya no hay. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Con permiso. Adelante. Ahorita la atiendo, jefecita. ¿Jefecita? Don Güero, ¿por qué no me había dicho que usted tenía una mamá tan bonita? Listo, sale. Hola, Marianito. ¿Y mi Don Güero? ¿Dónde anda? Uy, no, güerita. Hoy no viene. Voy a buscar la carne, al Carne Mart. Ah, no manches. Eh. ¿Pero qué? ¿Todo bien? No, pues no me avisó. Bueno, pues aquí estoy yo. ¿Qué le sirvo, güerita? Pues la niña trae antojo, uno de suadero. Pero, pero no. No le puedo hacer eso al Don Güero. No, 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 no. ¿Cómo no, güerita? A ver, uno de suadero. ¿Cómo no? Bueno, pues ya hay de paso un campechano, ¿no? Va, va, va. ¿Le pongo papita? Ya sabes. Ay, qué buenos están. Ay, no. Andrea. No, no, Don Güero. No es lo que tú crees. No, no, no. Yo no. No, nunca. Nunca te agresen. ¿Cuándo te he mordido yo tu taco? No, pues. Tacos para compartido, güero. Pues cae aquí en sus carnitas, ¿no?